Jean-Marie, para usted, ¿qué voles decir «se catalán»? «Ese catalán, d'abord, es dentro del sang. Y «se catalán» son las racinas. Son ischiet aquí en Bolu, es catalán. Todo lo que toca a la cultura catalana, es dentro de mis tripas, que siguen al Paraguay, que siguen a la Cervana, que siguen todo lo que voguen, el catalán es el catalán. Nosotros, lo que vamos a hacer una pequeña paréntesis, es que el catalán es más o menos el russionés, porque hay una pequeña diferencia, cuando hablamos más o menos russionés, que el catalán son de ciertos modos, cuando más somos catalán, hay la Cataluña del Norte y la Cataluña del Norte. Por eso ser catalán es desfant del nuestro patrimonio. Yo, como es que las terras son venidas a gente que no somos de aquí, y que arreu ponen una barrera para nos empatjar de pasar a nosotros, gente de aquí, que toda la vida se han pasado todo este camino, yo me revolta. En Corsa se hace pas y en Pío Basco se hace pas, porque es un concurso que frecuente mucho el Pío Basco, y sé que ellos desfenen más el Norte patrimonio que nosotros aquí el desfendemos. Para ser catalán, por eso, ahora es desfendre el máximo que se puede, pero, malgrosamente, son pocos. El blu, la gente del blu, son minoritaris, por respecto a la gente que han llegado, y a forza noticias se han hecho, tengo para ir contra esa gente, es normal que esa gente que han trabajado dentro del Lloro País, que no han visto el sol 100 días dentro del año, cerquen la retreta, un rodal, un te faci bu, pero yo aquí es la región la más guapa del mundo. Nosotros tenemos aquí lo que, las fuerzas tienen puesto dentro del Lloro País, lo que es de ser catalán.